cuando la pareja te es infiel ya lo he contestado varias veces creo que no viene de más decirlo a ver es una relación que fue fugaz fue una tontería bueno sabrosona pero tontería fue una relación que ya es muy sólida primera pregunta ya existe una relación fuerte con esa persona peor hay hijos de por medio en esa persona esa persona con la que te fue infiel 2 acepta la responsabilidad 3 quiere cambiar 4 es una persona que dice me duele mucho lo que estamos viviendo y quiero quiero reivindicarme perdóname perdón y te pide perdón y está pidiendo una disculpa y la más importante la quinta hay mucho que rescatar vale la pena luchar por ella por él o ya no hay nada que rescatar o esa infidelidad fue lo que derramó el vaso contéstalo en base a esas cinco preguntas tú misma tú mismo puedes contestar contestar si vale la pena luchar por una persona que te fue infiel y que te está pidiendo regresar ahora fue infiel por única vez o ya es la tercera o cuarta vez ups contesté no es verdad que no puedes contestar si lo cual está firmado en base a ganar no te buen títro y que te va a ganar no te va a ganar nos metas así se puede hacer que baje a ganar a ganar tu